Un bebé de 8 meses nacido fue abandonado por sus padres en la avenida Ferrocarril y el Girón Cajamarca en el mercado El Nuevo Triunfo el último sábado. El día 4, aproximadamente a las 13.30, fue encontrado por personal de serenazgo alertados por las personas del mercado El Nuevo Triunfo sobre un menor que se encontraba no solo y se encontraba durmiendo en el piso. Ellos lo han auxiliado y lo constituyeron inmediatamente en la comisaría de familia. En las cámaras de seguridad se observa cuando los padres del menor discuten acaloradamente, dejando al menor a su suerte. Según testigos, discutían por falta de dinero. El menor al parecer había estado en medio de una pelea entre los padres y dadas las circunstancias, para el parecer lo han dejado abandonado en las inmediaciones del mercado. Declaraciones de las personas que se encontraban en el mercado, los testigos que presenciaron la pelea entre los padres, una discusión entre ellos y que al parecer forcejeaban por el menor. Bueno, mediante las cámaras se ha logrado ver a las personas exactamente el lugar en el que sucedió este hecho. Al notar el abandono, los vendedores de la zona llamaron a los efectivos policiales quienes acudieron al lugar y encontraron al bebé durmiendo en un rincón. Inmediatamente lo auxiliaron, trasladándolo hasta el Hospital Materno Infantil del Carmen, en el distrito del Tambo. El menor se encuentra, felizmente, en buen estado de salud. Ellos le han brindado la atención que corresponde a la edad, porque el menor tiene ocho meses de edad. Han verificado su estado de salud, el cual se encuentra en perfecto estado. Ellos se han atendido al bebé y lo han tenido en observación, se podría decir, hasta el día de hoy, que el personal policial lo ha sacado para trasladarlo a la UP. La teniente Liliana Ortiz, de la Comisaría de Familia, refirió que se tiene ubicado a los padres del menor, quienes no se personaron a la comisaría y que serán citados a brindar sus declaraciones. Los padres han sido identificados, al igual que el menor, y de los cuales aún no se tiene ninguna noticia. Se comunicó al representante del Ministerio Público, quien indicó que el menor debía ser internado en lo que es la UP. Él va a ser internado en el albergue para que continúe, mientras continúe el proceso, continúen las investigaciones. El menor será trasladado a un albergue mientras dure la investigación por orden de los representantes del Ministerio Público.